Gracias, Presidenta. Buenas tardes. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León sobre el servicio sanitario que se está ofreciendo en la provincia de León durante el periodo estival? Gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. El servicio sanitario en Castilla y León y en León concretamente ha sido de alta calidad y seguridad en un marco de pandemia global. La etapa estival no se ha escapado a la pandemia y lo que está claro es que gracias al excelente trabajo que han hecho los equipos, los profesionales, equipos de atención primaria, los profesionales de los hospitales, así como los equipos directivos, hemos conseguido de alguna manera contener la elevación de la curva y ha sido gracias a ellos. Gracias. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Campos de la Fuente. Consejera, por favor, puedo apagar su micrófono. Gracias. Adelante. Muy bien, gracias. Esta pregunta está destinada a valorar la sanidad ofrecida en el periodo estival de la provincia de León, aunque bien podríamos utilizar el mismo rasero y fondo de crítica para el resto de provincias de nuestra comunidad autónoma, pues las problemáticas son idénticas. Hace tiempo que los verámonos en el medio rural han sido sinónimo de incertidumbre en lo referente al sistema de salud. También de forma general en los grandes municipios y capitales han significado supresión de servicios, cambio en pruebas diagnósticas, ceses en operaciones, supresión de camas. Pero resulta que en los últimos años el descontrol de estas variables ha llevado a un deterioro de la sanidad más que evidente, que pone en serio riesgo el propio sistema de salud con el agravante de que con el COVID-19 lejos de venir a reforzar el sistema se le viene a dar la puntilla. Y es que el COVID les está dando la oportunidad, bajo patente de corso, de hacer lo que les viene en gana, consejera, meter a calzador o de tapadillo el plan aliste, que están ahí en las conversaciones, poner a funcionar la medicina por teléfono, buenísimo, disminuir el personal y servicios, entre otras cosas. Todo ello en contra del espíritu del pacto de reconstrucción firmado por el presidente Mañueco, que también presume parece ser de aumento de gasto de sanidad, de ser la comunidad de segunda que más presupuesta, más de 6.000 contratos. En fin, señora consejera, este año lo que sí le digo es que el servicio sanitario prestado durante el verano ha sido pésimo, con diferencia peor que nunca. Infinidad de consultorios médicos por los que no pasa ni un sanitario, centros de salud sin médicos, con casos extremos de más de 15 personas en plantilla médicos, en el que solo estaba uno operativo, con un servicio de citas caótico, que obliga a desplazarse a la gente al centro de salud en contra de las recomendaciones, o directamente a sobrecargar los maltrechos y agotados servicios de urgencias. Todo esto es un despropósito, señora consejera. No lo decimos nosotros, se lo dicen los ciudadanos y, sobre todo, los del medio rural de León, que en solo un mes han realizado más de 10.000 reclamaciones en el ámbito sanitario, fruto del hastío y de la merma de servicios sanitarios que se les ofrece todos los veranos, canalizadas, eso sí, por ayuntamientos. Reclamaciones todas ellas justas, que en medida de lo posible son de fácil previsión y, hablando de previsión, ya la valzo una, una reclamación que va a tener dentro de muy poquito y es que todas las personas que están esperando ahora en el exterior de los centros de salud con una temperatura adecuada dentro de poquito van a tener mucho, mucho frío. No sé si tiene pensado algo para ello. Lo que nos queda por saber es si todo esto es pura incompetencia por dejar marchar a otras comunidades, esos 6.000 profesionales de la sanidad que dicen que han contratado y que ahora ya no están, porque usted misma dice que carecemos de profesionales. No sabemos si es, decimos, algo planificado para debilitar el sistema público de salud en beneficio del privado o cómo es esto, aunque sospechamos evidentemente la respuesta. Finalizo, consejera, ustedes gestionan la sanidad de una mayoría social que hace un gran esfuerzo para pagar y tener su salud cubierta y que no pueden afrontar un sistema alternativo. Son los que están en las colas o aguantando en su casa padecimientos… Tiene que ir acabando, señor Campos. Sí, sí, termino. Padecimientos por su mala gestión. Así que, por favor, mejoren esta gestión. No machaquen más a la gente, no maltraten más a la gente. Son 10.000 las quejas que nada han surgido. Señor Campos, tiene que ir terminando ya. Termino. Los ciudadanos saben lo que hay y la receta se la pasarán a ustedes. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanedad, la señora Casado Vicente. Es increíble cuando no se quiere ayudar ni entender y se manipula y se utilizan datos que no son ciertos, ni se quiere entender una realidad muy difícil, que es la de una pandemia, ni una situación en la que estamos intentando reconvertir, porque efectivamente había un mal endémico de déficit de profesionales que entre todos estamos intentando reconvertir. Lo que está claro es que se han seguido todos los criterios básicos para mantener la calidad de las actuaciones. Es evidente que hemos tenido que dar vacaciones a nuestros profesionales que estaban cansados y esto ha sido una sobrecarga. Pero lo cierto es que los profesionales han tenido una intensa actividad desde el inicio de la desescalada y han mantenido durante todo el verano. Para tener cerrados los consultorios y los centros de salud, la atención primaria, los médicos de familia de la provincia, han realizado desde el 11 de mayo hasta el 20 de septiembre 713.814 consultas, de las cuales no presenciales 480.924 y presenciales 233.520. Los pediatras han atendido 54.821, de las cuales no presenciales 35.659 y presenciales 19.162. Enfermería ha atendido 340.548, de las cuales presenciales 255.818 y presenciales 84.730. Es decir, en León, en sus dos áreas, se han atendido 1.109.186 consultas. El 30,42% han sido presenciales. Esto supone un aumento de citas, pero desde luego lo que hace patente es que ni los consultorios ni los centros de salud no han estado funcionando. El daño tan irreparable que ustedes hacen cuando dicen que los consultorios están cerrados o que no están funcionando, hace que en estos momentos haya una oposición hacia los profesionales de atención primaria y ellos estén muy dolidos porque se esté diciendo que no están trabajando. Cuando están trabajando ya han conseguido doblegar la curva de la pandemia. Y eso se lo tendremos que agradecer todos y cada uno de nosotros. Para no hacer nada, pues hemos contratado 56 profesionales para reforzar la atención primaria, de los cuales cuatro médicos, 42 enfermeras y siete administrativos. Hemos fidelizado de los 10 residentes de medicina de familia a siete, otros tres han querido volver a sus comunidades. Acabarán 18 este año. La OPE va a ofrecer 14 nuevos a mayores. Y además estamos intentando incrementar la formación en 20 plazas para este año, pero estamos trabajando mucho con el Ministerio de Sanidad para intentar incrementar y que haya incluso una convocatoria extraordinaria de las plazas de médicos que son en precario. Y esto viene de algo que se llama unión entre instituciones, unión entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad. Y a mí me encantaría que esto lo entendieran ustedes, lo que significa trabajar juntos. Se ha realizado en el ámbito hospitalario 6.000 intervenciones quirúrgicas y 180.000 consultas desde el inicio de la desescalada. Se han realizado 66.723 PCRs. Se está haciendo un seguimiento muy puntual de todo lo que sucede en las dos áreas sanitarias. Pero hay una cosa que yo les quiero recordar. Hay 55 sociedades científicas que aunan la opinión de 170.000 especialistas que han hecho un manifiesto, que es el manifiesto a favor de una respuesta coordinada, equitativa y basada en la evidencia. Y lo que nos dicen es que la lealtad y colaboración entre partidos políticos e institucionales es esencial si queremos salir de esta pandemia. Como ha anunciado el presidente, a mí me gustaría tener reuniones periódicas con los portavoces de los grupos políticos de esta Cámara para poder dar mucha más información y para ir de la mano para mejorar el abordaje que hacemos de esta pandemia. Muchas gracias. Gracias.